Y, en teoría, estamos... en directo. A ver... Me parece muy alto. Sí, estamos en directo. Vale, vamos a jugar a Grow Home. Bueno, hola y bienvenido. Voy a bajar el sonido, tío, porque... Te juro que la música la oigo altísima. Vale, no sé cómo se oirá, pero yo la oigo altísima. ¡Vamos allá! Vamos a jugar a Grow Home. Después de terminar... ¿Esto se instituye a la Angry Video Game Nerd? No me acuerdo. Vamos a jugar. No, continuar no. Perdón, 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 perdón. Es que he empezado una a ver los controles. Porque te dice que juegues con mando... A ver, no he empezado nada. He hecho nada. Pero vamos a hacer una nueva. Porque te dice que juegues con mando, pero yo soy tan badass que me lo puso por el foro a los cojones y juego con ratón. Entonces luego ya me arrepentiré, pero de momento vamos a reírnos un rato. Como en Dark Souls, tío. Si me paso el Dark Souls con ratón, me puedo pasar cualquier juego con ratón, tío. Me da todo igual. ¿Sobreescribir? ¡Claro que sí, hombre! ¡Sobreescribe! Todos los juegos del mundo me van a pasar con ratón. El... No sé, el Uncharted me van a pasar con ratón, tío. Los jalo. Bueno, los gráficos son brutales. 937. Es muy chulo en plan de que... Es cubierto ese sistema apto para la existencia de vida. Ya, y vida. Escaneando en busca de planta estelar. Ahí está la planta. Tienes que hacer crecer una planta. Eres un robot. Eres este robot. Eres bad. Botanical lidi... O sea, lo ha dicho, ¿no? Eres botanical algo. Eres bad. Bur. Entresar un robotito y tienes que ir creciendo los objetivos. Explorar el ecosistema. Conseguir que la planta estelar alcance los 2000 metros. Y reconectar semillas para regresar a la tierra. Divertirse, esa es la última. Oh, energía interna baja. ¿Esto qué hace? Mom. Activa el router que se va a pasar por wifi. No sé cómo se hace eso. Vale. A ver si se mueve. Eh... Una fuente de combustible que no tiene bomba. Conseguir cristales para... Conseguir mejoras. Ah, y ahora puedo saltar. Me va a dar la mejora de saltar. Saltar, movida aumentada. Busca más cristales para aumentar energía. Vale, aquí supongo que... Con el ratón será más fácil, pero esto se hace con los botones. Botón derecho, botón izquierdo. Y solo controla los bracitos. Y va de coger... El juego consiste en coger cristales. Coges un cristal, coges otro y ya está. Tienes que hacer coger 100. Que 100 no vamos a coger porque 100 son muchos. Y no me voy a matar con este juego. Obviamente. Pero... Está chulo. Y cogeremos cristalitos. Oh, y el mapa es muy chulo. El juego es muy bonito. Vaya, este lugar es asombroso. Examina bien la flor y la fauna y consigue que crezca la planta estelar. La planta estelar es eso de ahí... Que sin necesidad de decir nada... Uno ya sabe eso y ya piensa en cosas. Cosas malas. ¿Vale? Aquí se está oyendo... No, me muero. Me he agarrado. Ajá. Es lo típico de que... No voy a intentar cogerlos todos. Ni mucho menos. Pero... Si veo alguno voy a ir a poner a muerte. Así que... Ah, para arriba. Va un poco lag. Solo un poco. No va a 60 FPS es justo. Pero... Entiendo que es por la... Por el juego. ¿Sabes? Acaba de haber un bajón. Me lo dice ahí arriba. Entiendo que es el juego en sí. No tendría ningún sentido que... Que este juego me fuera mal. De algún modo será el juego así. Creo que... Hombre, si te dice comando. Pero creo que de consola. Pero bueno. Tentaremos pasárnoslo. Creo que te lo pasas cuando llegas arriba. O cuando... Consigue las semillas y tal. Una forma... Una forma de florear con plumaje que quizás flote. Quizás. A ver, hay que cogerla. Bien. Después guarda con F. Ah, que bien. Uh, pero se le caen las... Oh, oh, oh. Mierda. Eh. Vale. Ahí está. Yo quiero esto. Ah. Sube. Ajá. Lo tengo. Ah. Vale. Fuera. Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí primero. He pensado que me iba a pinchar esas cosas. El cactus sí que me pinchará seguramente. Bueno, a ver. Soy un robot. Soy puro hierro. No sé por qué debería pincharme. Pero bueno. Yo qué sé. Eh. Entonces es un juego muy bonito. Entonces digo, bueno. Como minijuego de... Tres directos. No creo que haga muchos de estos. No creo que me vaya a tirar mucho más tiempo. Tres directos. Cuatro. Cinco. Si me apuras. No creo que tenga cinco directos. Hay que subir. La cosa es subir. Entonces como hay hora y media y tal. Explorando todo lo que sea necesario y tal. Pero... La idea es ir subiendo. Poco a poco. Oh. Qué guapo. Ay. Se le van cayendo las hojitas. Qué monada. Es indie, ¿no? Este juego. No lo sé. Bueno. Y conforme vas consiguiendo cristales. Te van dando poderes. Al 10% te dan uno. Y luego al 100% te dan uno. No sé cuál de este dan. Es que no he visto nada de este juego. Vi un... Me lo dieron con un bundle o algo de ese palo. Y ya está. Nunca lo había jugado. Y parecía así cortito y tal. Creo que vi un gameplay hace años. Pero ni idea. Un útil de transportador de punto a punto. Ah, vale. Hay que bajarlo. ¿Y dónde me lleva esto? Usa WSD para... Ah, vale. Al inicio, ¿no? Usa B para transportarte. Pero si no quiero transportarme, ¿qué? Me voy, ¿verdad? Vale. Vale. Vamos a ir a la planta. Esa planta que tiene forma... Eh... Bueno, a ver. Voy a intentar no... Voy a hacer todo lo que pueda. No hacer referencia a la forma de la planta, ¿vale? Soy un montón de cristalitos. Porque creo que es demasiado chiste fácil, ¿sabes? Todos sabemos. Es un chiste fácil y todos los youtubers habrán hecho ese chiste. Así que no voy a hacerlo yo. Pero la forma de la planta dice mucho de la naturaleza de este planeta. Aquí va a haber una estrellita de esas, ¿verdad? Verás. Un cristalito. Un cristalito. Madre mía. Te vuelves loco, tú. ¡Ah! No te caigas. Ocho. Tenemos ocho. ¡Ah! Puede coger la piedra. ¡Oh, qué huevo! ¡Vamos a ver el sonido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que sería parda! Vale. Por ahí tiene que haber y tal. Pero vamos a escalar ya esto. Hace ruidos además de... de... de monstruo. Vale, vamos para allá. Hace ruidos de monstruo. En plan de bestia, de típico monstruo grande, del coloso y tal. Pero... Como si estuviera vivo y tal. Lo cual es curioso porque no tiene ni aparato digestivo ni... Es una planta. Pero bueno. Vamos aquí. ¡Ah! Vale. Puedes guiar los brotes hacia la roca de energía. ¿Cómo? Crece con E. Y bueno. Esto crece. Así sin decir bien que es. Y eso de ahí se hace más grande. Y ya está. No tiene mucho más. Tienes que hacer que esa cosa grande llegue hasta arriba. Y todo esto sin hacer ninguna sola referencia al cuerpo humano. A ver si es capaz. A ver si soy capaz. Va. Va a ser mi pequeño logro. De... ¿No? De la serie. Hacer esto sin hacer ninguna referencia al cuerpo humano. Y a... Y a la... Forma y contexto de este... De esta planta. Bueno, ya tengo la... La flora al tope. ¡Uy! Vale. ¡Ay! Agarra. Ahí está. Contra a veces puede hacer cosas muy raras en la escalada. Pero bueno. Vale. Por lo que entiendo hay que agarrarse a esto. Agarrarse bien. Pensar donde hay una energía de estas. Agarrar con fuerza. Y darle a la E. Le sale eso. Y apuntamos. ¡Ay! ¡Se me ha ido! ¡Oh! Lo he perdido. Pero... ¿Se ha ido solo? ¡Ah! No sé. Pero de hecho sí se ha agarrado. ¡No! Bueno. Este es un juego de caerse muchas veces. 120 metros. Bueno. Pues hay que llegar a... A 2000. Vale. Los teletransportadores están. Porque están más arriba. Entonces si te caes abajo del todo o mueres. Apareces en el último teletransportador. Y así puedes subir lo más alto posible. Porque subir así a la planta es bastante coñazo. Pero bueno. Así que parece ser que no hace falta dirigir esto a... O sea, no hace falta dirigirlo. Es como que llega solo. Pero ya... No. Yo había visto que tú lo dirigías. El... El... Porúnculo ese. El... El... El tallo este. Tú lo dirigías. A ver. Vale. Este es el largo. No. Pero... Va a subir aquí. Porque... Quiero subir hasta arriba. De esto. Vale. Ahí hay otro Nada más creo que esto no es infinito Creo que no llega Madre mía, pero esto es altísimo Hombre, ahora que acabas de empezar Miras esto y dices Madre mía, esto es inconmensurable Pero nada, luego ya Digo yo Porque esto es muy alto Pero ha llegado solo A la isla de energía Ha llegado solo La planta tiene que estar encantada Te estás metiendo Energía a tope Mira, aquí suena a cristalitos A muchos cristalitos Oh, dos Y una calabaza Agarra Agarra ahí Bien, bien Ha aumentado el control de la cámara Pulsa C para acercar y alejar vista Vaya, gracias Por algo tan No ¿Es esto un calabazo? ¿Una calabaza? Ven para acá Y va Hasta luego Vale, así lo hacemos más Oh, a ver Qué bonito Llegamos, ¿verdad? Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Sí se ve bonito Pero es incómodo Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Ahí estamos Qué guay Parece muy Es muy Queda muy lego esto Ah, espera Hay que agarrar de arriba Anda Esto agarra donde da la gana, eh Por cierto Debo decir Perfecto A ver Pilla esto Oh Te he visto Es eso Es pensar que hay 100 de estos Y que pillarlos todos es casi imposible Pero si te esfuerzas Lo sacas Pero vaya Un poco coñacete A ver ¿Dónde hay un Tallazo de estos? Ahí hay uno Vale, vale, vale Vamos allá abajo Mira, ¿ves? Allá abajo hay uno Vamos a agarrarnos a la puntita Ah, vale Seguía con V-A-S-A Vale Cuando conecte las cuatro islas ¿Qué pasa? Oh, vale Le chupa toda la energía Es más grande Yo que sé Pero es chulo Es bonito Además lo de la altura Cuando estás arriba del todo Te comeras bastante Y tirarse desde arriba Tiene que ser El final de la serie Será eso Me tiraría desde arriba Vale, a ver Aquí se oye un cristal Pues suerte Se oyen bastantes O sea que Si te los quieres coger todos Tampoco debe ser algo tan imposible Se oyen bastante Vale ¿Dónde está la isla que queda? Per se Es que he visto ese cristal ahí Y ahora me duele No 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 Ojo Uh, espera He puesto ahí una ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Usa una hoja nueva Y muy elástica Oh, shit Yuppie No te diviertes, ¿eh, mom? Es tu madre, en realidad es un robot Hace de maternal Pero en realidad todo esto es una expedición Biológica, científica Sin ningún tipo de amor Esto es todo investigación Y ciencia, este robot está procesando Información a tope Para hacer todo esto Vamos a ir en la flor En la hoja Y te he visto ahí Ahí estás, Isla Madre mía, hace unos ruidos este bicho La planta no, el robotajo A ver Nos agarramos al tallo ¡Hale ahí! ¡Agárrate! ¡Me he soltao! ¡Me he soltao! ¡Ay, me he soltao! ¡Ay, ay, ay, me he soltao! ¡Ay, se ha agarrado a nada! Vale, no te tienes que soltar Ahí está mi error Pero todo esto es ilimitado Es decir, ¿puedo agarrarme a este y hacerlo igualmente? Pero si puedo es muy de agradecer Si no puedo, no sé cómo me lo paso A ver No me he suelto, ¿eh? ¡Oh, vale, vale, vale! Arribas, abajo Están los controles invertidos ¿Y derecha y izquierda? Creo que sí ¡Oh! ¡Hale ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya digo, no voy a hacer ninguna referencia a nada ¡Vaya manera de crecer! ¡Oh, Dios, tío! Los que hacieron el juego lo sabían, ¿eh? A mí que no me engañen Una persona adulta Capaz de programar un juego así de chulo y de bonito Y de imaginarlo Lo sabían Sabían la forma de la planta Sabían lo que iba a significar De hecho, estoy seguro Que incluso sabían que el juego iba a ser tan bueno Porque es más o menos famosete este juego Que la gente iba a darle esa referencia a la planta, tío Yo creo que lo sabían Lo sabían y no quisieron decirlo Dijeron, esto está bien Esto es arte conceptual ¡Ahí va! Mierda, me he caído Espera Estaba viendo a ver si había alguna flor Alguna flor Alguna... Algún cristalejo Pero aún no se llega el ventilador Porque en vez que... Si no, me muero de calor Si no lo pongo Muero Vale Pues ahora hay que subir Hay otro teletransportador Madre mía Esto es enorme Mira eso ¿Cuántos directos he dicho que lo haría? ¿En tres? ¡Uh! No tengo ni idea, ¿eh? Vale, hay que subir al tallo, gordo Vamos para allá ¡Dale! ¡No! Quería saltar Hay un miedo A ver No da vértigo Como tal Pero sí que Molestaría bastante si te caes Al menos yo Me molesta bastante si me caigo ¿Cuántas leyes de la física está rompiendo eso? Lo de la... Bueno, a ver El juego Me parece muy exacto En ese palo No era lo que buscaban, ¿no? La exactitud ¡Que te calles, bicho! ¡Hay quejarte! Planta de mierda Ahí está el forúnculo Que se ha clavado a sí misma Esta cosa parece ser que no... Que para crecer no... Esta cosa Esta cosa no se adapta bien a la naturaleza ¿Eh? Para crecer Este trasto Y hay islas flotantes, por cierto Nadie les ha comentado eso ¿Se oye agua? ¿Hay agua en las islas flotantes? Y no se acaba Es un afluente eterno Un afluente eterno ¡Arra! ¡Me mire el agua! Hay una corriente eterna E ilimitada Pues claro, si está arriba no se regenera Bueno, a ver No lo tengo claro Porque sí Puede ser de la lluvia y tal Que se acumule aquí arriba Las islas de Avatar Tenían agua cayendo ¿Esto es una cueva? La geografía de este planeta es asombroso, ¿no? Si ya ¡Oh! Logro es bloqueado Logro es bloqueado ¿Dónde está Trino? ¡Un dodo! ¡Hay un dodazo! ¡Hay un dodazo! A ver, tú pájaro Que no evolucionó suficiente como para volar Vas a... Mira, vas a ver Eh... No me... Esto me va a doler Sabes lo que estoy haciendo, ¿no? Pues ven la... Ven la... Ven la... Ven la ventana Ven la ventana Y sabes a... Sabes a dónde conduce esto, tío Yo sé que tú sabes a dónde conduce esto Pero aún así Va a ocurrir Sí, sí, sí Sabes el río que te da la gana Tú sabes a dónde conduce esto Y yo... Me duele Tú sabes a dónde conduce esto Lo siento, colega Suerte en la próxima ¡Oh! ¡Oh! Me cago en el pájaro ¡Oh! Ha ido detrás ¡Hasta luego, dododo! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué petardazo ha pegado! Si tienes vértigo Tú juegas este juego Y te da un... Te da un camguelo, ¿eh? Te da un chungo ¡Ay, no, 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 no! No te caigas, por Dios ¡Eh! Otro cristal Yo quería entrar en la cueva En la cueva había... En la cueva había cositas Aquí hay un montón de cristales Pero es que me convence tan poco esta zona La escalada vertical Me convence tan poco en este juego Espera, vamos a alejar... Ahora sí que voy a alejar la cámara Nah, era mejor Para una mejor percepción de las distancias Aunque no de los cristales, tú ¡Uli! Estaba más lejos de lo que esperaba, ¿eh? ¡Ah, arriba! ¡Eh, Pedrolo! ¿Estos son Pedrolos? Manuel de Pedrolo, tío Era un escritor valenciano No, que teatral, teatral Pedrolo era teatral Que me lo estudié para selectivo Ni lo pusieron No me acuerdo qué hice En el selectivo de valenciano Pero me olvidé al minuto, tío Al minuto de salir del selectivo Me olvidé todo Toda la literatura ¡Que te quites! Ahí Vamos a pillar este también Mola como... De algún modo en tu cabeza Al menos en la mía No sale en ningún momento la opción En tu cabeza, en tu cabeza No sale en ningún momento la opción De separar las dos manos Siempre estás agarrado con algo Que no sé Que lo digo en mi cabeza Que me estoy pensándolo ahora Que es que no estoy en ningún momento Soltando los dos dedos Siempre tengo uno puesto ¡Ay, Dios! He hecho el camino más difícil, ¿verdad? Es que la isla, tío Que tiene forma de cono Arriba, arriba, arriba Uy, ahí me he soltado dos veces O sea, las dos manos Dos veces Quita de ahí ¡Oh, bien! Propulsión mínima Pulse de espacio mientras salta La energía de la mochila Ha aumentado ¡Oh, mierda! Vale, pues vamos a aprovechar Y vamos a meternos en la cueva Ahora tengo como un... Jetpack ¡Qué guay! Vamos a entrar en la cueva Que antes lo hemos hecho Hemos tirado el dodazo Con perdón ¡Vaya propulsión de mierda, tú! Ahí dice que es mínima ya Pero no sé Ni siquiera me ha levantado, ¿eh? Bueno, ahora cuando estamos en una superficie Más plana y más tranquila Ya digo ¿Este agua, tío? ¿Me puede dar? A ver si me va a mojar el agua Y me ha morido o algo No, pero me está empujando para atrás ¡No! Tío, me ha venido a dar propulsión A lo mejor no sé cómo usarla Pero eso no propulsa nada A ver ¡Cucu! Eso no propulsa para arriba, ¿eh? Eso propulsa para adelante No me convence una mochila que propulsa para adelante Yo creo que estoy agarrado Tío Propulsa para adelante No para arriba A ver Propulsa hacia donde esté mirando el cuerpo Tiene cierto sentido Pero... Vale Propulsa en perpendicular Hacia donde esté el puntito bajo de la mochila Madre mía, ¿cuánto cristal hay aquí? Heisenberg ¿Qué se está haciendo? ¡Mira! Bueno, no, tampoco ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no No te caigas No te caigas Bad, por Dios No te caigas No lo soportaría Madre mía Eso sí que es mínima, tú Pues nada ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El robot! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se le va? Pierdes... Hay momentos en que pierdes la verticalidad, ¿eh? Pierdes el sentido de lo que es arriba y lo que es abajo ¡Agarra, hombre! Para agarrarnos a eso nos vamos a reír ¡Pero, tío! ¡Que no me mientas! Es que ni propulsa ni leñe Esto no hace nada ¿Y qué quiero coger eso? ¡Ay, Dios! Me va a costar, ¿eh? Lo mío Va para largo A ver, desde cero, ¿eh? ¡Agarra! ¡No llega! Me cago en tibar ¡Qué asco das! ¡Agarra ahí, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Tío! ¡Es que no llega nada! ¡No llega nada! ¡Venga, hombre! ¡No te agarres! ¡Como te caigas! La piedra se está moviendo No, ¿verdad? Soy solo yo Vamos a intentarlo, ¿eh? No voy a llegar Que va, ni de coña ¿Desde aquella? Tío, yo quiero coger eso Sin tener que hacer Toda la pared Vale Parece que como que se baja Pero no Esto no va Esto no va Esto no va Se baja la piedra, ¿eh? ¿Sí? Con tu peso Que va, que va, que va Que no, que no, que no Que esto sin A ver, podemos hacerlo Pero ¿Qué rollo? Tío, solo por una, ¿eh? Bueno, a ver Si no te caes Para empezar ¿No podemos ir en perpendicular? Quiero decir O sea, agarrados al techo ¿No podemos? A ver, la fórmula teórica está bien Pero luego la práctica ya Ahí falla Habría que girarse Y mirarse allá Ahí, Dios No No No, que va Pasando Paso de ese Lo siento Tú te lo has buscado Ala, pues listo Es que la propulsión Es tan pequeña Ala, pobre de aquel Que quiera conseguirse El 100% de esto Alguien Me he frustrado Más que con el Angry Video Game Nerd ¿Ve? Una fácil Así me gusta Me ha dado dos No, ¿verdad? ¡Puja! ¡Puja! ¡Ah! Vale ¡Oh! ¡Qué guapo! Sea lo que sea esto Hay otro cristal Fácil de coger Qué malos soniditos ¿Qué hace? Nunca hay dos en la misma isla ¿Eh? Oye, oye Si los hayáis encontrado A veces, madre mía Pues no grande el pico este Ala Vertical, ¿eh? Chiqui Cliqui 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 ¡Oh! ¡Eh! Te he visto Bueno, porque el juego te dice Como quieres los 100% Pues hay que currar, colega No solo encontrarlos Sino además cogerlos Bueno, y me voy a un cuarto De todos los cristales totales Pero eso no significa Que íbamos un cuarto del juego Ni mucho menos Pues luego crecer será más complicado Pero bueno Vamos para arriba Madre mía ¿Te imaginas? 99 cristales Es que me lo estoy imaginando Y me estoy poniendo nervioso Es como en el Crash Bandicoot, ¿no? Que llegas arriba Y tienes 99 cristales Y tú como No, pues no puede ser Y te tienes que revisar Todo el mapa Y claro Si mirar una guía Tampoco es algo útil Porque ¿Qué? ¿Te vas a acordar de todos? ¿De cuál has cogido y cuál no? Uf Me estoy imaginando Me estoy poniendo malo, tío Mira qué bonitos son estos hongos Pues como me caiga por tu culpa Y la de tu animación Coloco un objeto en un tele-router Para que pueda analizar lo que hice ¿Para qué? ¿Sirve de algo eso? Eso sí Eso para qué vale Lo del tele-router Ah, ah, ah ¡Wey! Te he visto Te he visto ¡Pimpollo! ¡Ven pa' acá! Con el Tito Waldo ¿Cómo se llamaba este tío? Bad Waldo Por ejemplo No te pierdas un paseo con Waldo Waldo Si te hagas un esposo Para Robb Stark Ah, tío, mi favorita es Closer to home A ver ¡YES! ¡Hace de noche! Me entero ahora Ah, ah, ah ¿Hay estaciones en esto? Madre mía Bueno, no cuesta Subir en perpendicular Cuesta un montón ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Senpai! Agárrate ahí ¡Pesca! ¡Casi! ¡Ven! ¡Te tengo! ¡Para coger ese me voy a reír tú! No hay monstruos por la noche Ni a ese palo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Qué bien! La roca ha atravesado esto Todo va bien Bien, si caemos Podemos aparecer desde aquí ¿No? Esa es la gracia, ¿no? ¿Logro es bloqueado? ¿No hay zombies? ¿Por pasar una noche? No hay zombies, ¿en serio? Referencia a Minecraft O cualquier juego que... O sea, que la noche es pacífica Entonces No hay nada que te pueda matar Salvo intuyo yo Que caerte de muy alto A lo mejor no A lo mejor no hay daño por caída No, no sé Molaría Que no hubiera daño por caída A ver A ver No hay que agarrarse a estas piedras Porque estas piedras se ponen nerviosas Ah, ahí Te he pillado Obviamente no me agarro del todo Vamos a intentar coger un frutazo de estos Y enviarlos a la... A la máquina Pues lo que ha dicho la tía ¡Ah, un ovejón! Me ponen a ser un frutazo Madre mía Pero ¿cómo? 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 ¿Cómo estás aquí arriba? Te estás cargando muchas leyes de la biología que yo conozco Y yo no sé mucho de biología Debo decirlo Pero ¿Cómo estás tú aquí arriba? Solo tú Quiero decir ¡Anda! ¡Un zanahorio! No te caigas Ni tú ni yo Ese sonido no me inspira nada de confianza, ¿eh? Una zanahoria que hace ese ruido Yo en la boca no me la pongo, tío Mira eso Que parece que esté recubierto de mucosa ¿Tiene lípidos o cómo? ¡Ay! A ver cómo lo hacemos esto, ¿eh? Ah, vale Me puedo saltar en la seta ¡Ah! Muy rico No, ni lo sabía Ay, me he suelto en la zanahoria ¡Ay! Quiero caer en la seta otra vez Para pillar ahí directamente ¡No! ¡Quiero agarrar la zanahoria! Se ha caído La zanahoria la envío, tío Por mis pelos ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! Sí, sí, que aquí es una cristal Pero luego volve ¡No! ¡Otra vez no! ¡Tú no! ¡Conozco este lugar! Espera un momento ¡Ju! ¿Te pillé? ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Sí! Sí, eres mía Ahora por el zanahorio ¡Joder! Hay algunas cosas que le cuestan Al tío este Que le cuestan de verdad Ahora, es a algunos sitios Le cuesta mucho ¿No? A ver Relajamos, ¿eh? ¡Taca! ¿Y por qué esas piedras no se caen? ¿Qué si no? A ver ¡Tú! Ni te se ocurra irte, ¿eh? Ahí va Me tropiezo ¡Va acá! ¡Tú eres mía! ¡Tú eres mi puta! Ir a donde yo te diga ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡La tengo! A ver ¿Cómo va esto? ¡Toma una zanahoria! ¡Yo te la ofrezco! ¡Dios! ¡Dios de la ciencia! ¡No objetos escaneados! ¡Dios de la base de datos! ¡Los objetos escaneados pueden escanear la base de datos! ¡Como sea, informe de edición para... ¡Yo te la ofrezco! ¡Dios de la ciencia! Vale Vamos a hacer crecer el... 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 esto... esto... ¿Vale? Esto Vamos a dejarlo como esto A ver Agárrate ahí, eso y... ahora con las dos manos ¡Y nos vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! ¡El control más horrible! ¡No! ¡Qué control más horrible! ¡Escúchame! Vale ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Crece! ¡Un poco más! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Chupa! ¡Ahí estamos! ¿Qué? He hecho una cura muy rara, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ahí! ¡Chúpale! Debo entender que si yo no hubiera interferido la planta habría crecido sola a lo largo de billones de años ¿De qué se alimenta esta planta, tío? Supongo que del inmenso mar que tendrá unas raíces encristadas en el mar bastante profundas Es que me da un miedo echar el fuego este de la mochila ¡Hola! Propulsión infinita Bien ¿Hay otro cristal aquí? ¡Wiii! Parece que hay algo aquí arriba ¡Hola! Árbol fosilizado No hay nada ahí arriba ¡Joder! Hay uno allí Vale, vamos a llegar a la planta directamente ¡Madre mía! ¡Qué feo eso es aquello! ¡Eh! 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 Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vamos a reírnos porque si agarro a esto agarro a este forúnculo lo podemos llevar allí ¿Verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale Creo que lo Es que El, el, el Arriba y abajo están invertidos Pero los otros no Los de derecha e izquierda no No Es que Es que esto lía Que no veas Dale ahí Dale ahí No, 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 no Ahí no Se ha quedado a mitad Pero le habrán salido Vale, le han salido Ah, vale Supongo que se hace así, ¿no? Si te quedas sin Le salen Si no llegas a la Esta le salen Nuevos Madre mía Así, súper enraizado esto, ¿eh? A ver Agarrando, ¿eh? ¡Uah! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Agárrate ahí! ¡No! 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 ¡Adiós! ¿Le estás haciendo muy bien? ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Criatura cruel y despiadada! ¡Anda! ¡El zanahorio! ¡Jope! ¡Gracias mamá, tío! Que a ver, una cosa es dar ánimos a tú A tú lo que sea que tenemos de ración Pero otra cosa es que me acabo de matar Y me acabo de decir Muy bien hecho Que desea en realidad la madre, tío Que meta es el juego Luego el juego es una depresión De que el... ¿Sabes? O sea, a ver El trasfondo del juego Es que Bad sabe que lo está haciendo mal Porque yo me he dado cuenta Que lo acabo de hacer mal Me acabo de dar un... Un cachote contra el suelo Y me acabo de matar Pero aún así La madre le dice que está bien Entonces El trasfondo es que Bad Quiere superarse Para superar a su madre Porque su madre A lo mejor no le ha dicho que está bien Pero por decirle algo A lo mejor ni siquiera ha pensado En lo que está diciendo En plan Mamá ha hecho un dibujo Me ha salido un poco mal Y lo ve y dice Está muy bien, hijo Ya está Ese es el... A ver Te me calmos un poco, eh Vale, no sé dónde No Porque no he mirado mucho Antes de tirarme Ahí está No Joder Vale, llega, llega, llega Llega, 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 llega Llega, 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 llega Ahí estamos Bien dentro Cuanto más profundo mejor Más nutrientes Que nadie piense mal Ahí estamos ¡Eh! ¡Arriba! No parece haber nunca más de un... Más de un cristalito por isla Vale, hay que llegar a aquella isla de allí A ver, tenemos... La principal es esta Y de allí nos hemos hecho aquí una enraizada Podemos llegar allí para... Para llegar a aquella Vamos a ir un poco así corriendo Como quien no quiere la cosa Para llegar hasta allí O a lo mejor no hace falta tan... Tan... Tan lejos, eh A lo mejor... Con que sepamos dirigir el trasto Que ese es el problema Yo no sé dirigirlo A lo mejor podemos ir desde aquí Y todo ¿Cómo te quedas? Vamos a alejarnos ¿Puedo alejarme mientras hago esto? Para tener una mayor... ¿Pero es dónde vas? Es que también va donde quiere esto, eh No, no te... No Espera Ahí 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 No Ni se te ocurra Estás ahí Lo tienes Lo tienes Ni se te ocurra dejar de crecer ahora, eh No puede ser No puede ser ¡Venga, hombre! Bueno, nos agarramos a esta ya Pero bueno ¿Qué me cuentas? Es más divertido jugar así Sin la... Esta apuesta Ahí Te da un besote faltaba tú Bien 500 metros Un cuarto más o menos Del total Llevamos más o menos una hora O menos O más Más Menos No lo sé ¿Qué más da? Voy a jugar hasta que me canse Hasta que me llamen a cenar Lo que venga antes Probablemente me cansaré antes ¿No? Espera Me pongo de los nervios cuando a esas cosas se les caen los pétalos ¡Hombre, no me digas! Yo digo eso Que en el meta en realidad es eso A la madre no le importa A lo mejor es No sé ¿Quién se lo toma personal? ¿La madre? ¡Agárralo! Vamos a... Pues va Pues la madre le trata cariñosamente A lo mejor fingido A lo mejor no Pero el que no habla es bad A lo mejor para bad esto solo es trabajo y Y él en realidad está súper profesionalizado y tal Y no se está divirtiendo Está haciendo lo que le tienen que hacer Para lo que ha sido programado Y mam solo es Es que yo digo a la madre pero es mam Y mam solo es Es súper afectiva Pero al robot en realidad le suda al nabo ¿Sabes? Porque está diciendo la madre Mom no le importa a bad Es curioso cuanto menos Imaginarse el meta de estas cosas No te dicen nada Ni el porqué de la misión Ni qué obtienes Además estás tal cual perturbando la biología Porque esta planta Si no que ha crecido No, la estás potenciando A crecer Estás perturbando el ecosistema normal Lo que sería lo natural ¡Ay, ay, ay! ¡No te coigos! Es que vas de un lapatron Como un borracho tú ¿Qué dices? Nadie te entiende Vale, a ver Tenemos Estas cestas están hechas Tenemos ahí una Ahí tenemos otra Que probablemente solo hay un cristal ¿Verdad? Y si te lo quieres conseguir Pues te creces un forúnculo Para llegar hasta allí Vale, ¿a qué ya hemos ido? Hasta que hay aquí Hasta que hay aquí Sí Pues vamos a ir allí Vamos a ir a la principal Au Vale, tampoco se te puede ir de la cabeza, ¿eh? Puedes intentar adelantar siempre un poquito Pero no se te puede ir de la cabeza Y siempre que podamos Coger una flor Siempre Incluso si la tenemos casi al máximo A ver Sube para arriba 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 Y a volar Vale, supongo que también Podrás coleccionar todas las En plan plantas Animales Y todo Bueno, por eso ya si no tienes vida social Y si tampoco tienes amigos Puedes conseguir todos los objetos del juego Y meterlos en la máquina Pero yo, bueno, pues Tengo amigos Y más vídeos que hacer Entonces Mira que llegamos Mira que llegamos Ahí Vale, espérate un momento Es que esta no va a llegar Es que esto de aquí no va a llegar Pero no sé si hay otra aquí abajo A ver Un momento Sí, vale Aquí hay otra bastante Bonita Vamos a hacer un poco así de paracaidismo Ay, no No Me he soltado Vale, vale, vale Vale, agárrate al Al forúnculo No, no es un forúnculo Es como un grano Esto es Algo Nos vamos, eh ¿Qué haces? Es que no sé dónde va Es que se va donde le da la gana Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Chupa, chupa, chupa Vétele, vétele, vétele Ahí, ahí, ahí Estamos ahí Venga, venga Me voy a ir con mis padres A decir esto Y no sepan de qué va esto Este juego le hicieron Enfremos mentales, tío Este juego es Estoy seguro Que es una La idea es Que es una constante Frustración sexual Porque te ponen tantos cristales Porque no tienes nada más que hacer Porque no tienes amigos Y por consiguiente No tienes novia Ni nada de eso Aquí hay otro cristal Míralo Entonces Está constantemente Recordándotelo Con formas fálicas Y con Logros sin importancia Y la figura materna La figura materna Seguro La figura materna Seguro que tiene algo que ver Con la etapa De amor sexual En plan que te No que te enamoras De tu madre Pero que te Es una Compleja de Dipo ¿No? De la mamá de tu madre O algo así Sí Sí, por la historia de Dipo Pero que no es Tanto que te enamoras Como que Que sientes una Fuerte Necesidad de De su atención Tanto que Y vas a sentir Celos del padre ¿Eso es el complejo de Dipo? O me estoy Me estoy Volviendo imbecil Yo Yo creo que es eso Vamos Yo diría Se le va a dar mucho la olla Ahí hay un cristal Pero claro Si quieres Ahí vas tú Por tu cuenta No No tiene nada que ver Con los Como aquella isla Si quieres ir Tienes que hacer crecer Chupadores Pero no tiene nada que ver Con la misión principal Ay, ay, ay Esto parece que Crece aleatoriamente En plan De que aquí hay uno Porque sí No por nada A ver Vamos a agarrarnos a ese Y no vamos a clavarlo En la isla del teletransportador Sino que vamos a echarlo Un poco más Hacia la derecha ¿Sabes? A ver Me estoy pensando O sea Agarramos a este Vamos hacia allá Vamos hacia allá Es que hay que hacer Dos Vale No lo vamos a enganchar A clavar en la pierna Vamos a tirar hacia allá Qué bonito es el juego Eh Eh Nani Vale, ahí te he visto Pero no vamos a bajar ahí jamás Probablemente Vale Hay que hacer que esto Pase entre los dos Más o menos Un poquito ¿Sabes? Pero sí Es que sí Si no se va tanto Vale, espera Arriba, arriba Arriba Sube, sube, sube Para allá, para allá Sube Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, primo Vale, que se meta en mitad De estos dos Espera 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 Lo tengo Vale, vale, vale Lo tengo dominado Lo tengo dominado Vale, si puede llegar No va a llegar No va a llegar Vale, no quería que llegara Da igual No pasa nada No quería que llegara Mi intención no era que llegara Porque esto ha generado nuevos Mi intención no era que llegara De hecho lo que quiero es llegar aquí Podemos Llegar con esto Perfecto ¿No se os cae? Vaya ¿Puedo meter un champiñón? Ahora que estamos aquí Que tampoco es que me interese mucho Lo de meter especies de plantas Y rollos aquí Pero no sé Un champiñón Un champiñón y un frutazo A ver Toma Dios de la ciencia Te ofrezco el Esto Bien Ahora quita de ahí Objeto Sé libre Te toca Maravilloso ¿Tú te vas a quedar ahí? Vale Ahora vamos a intentar ir ahí Perfecto Agárrate Hay que acercar Mira si estamos ya altos Ya lo digo Si tienes vértigo Lo pasas de un mal Con este juego Eh Ahí Ahí No Ahí Ahí Esa es Esa es Esa es Mira que llegas Que llegas Llega 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 No 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 hagas tonterías Llega 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 Si que llega Si que llega Si que llega Si que llega Ha llegado Y aquí tiene que haber Un cristalajo No sé dónde Vale, está aquí debajo Míralo Míralo No hay más, ¿verdad? No se puede mirar así un poquito por encima, no hay más Vale, ojo ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Espera! Ya que estamos Ya que vamos a morir Vamos a agarrar esto ¿No? No Vale, aquí solo hay uno, ¿verdad? Que se cae el de allí Son estas piedras a las que la gravedad parece haber abandonado ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Agárrate! Vale, ya que aquí vamos a morir Pues yo que sé, quitamos este al menos ¿Ves? Lo estás haciendo muy bien, Bad Bien hecho Te lo dice cuando es... ¡Eh! ¡Mochila cohete! Perfecto Espérate Espérate que he visto un teletransportador Desde el teletransportador podemos viajar Me hace falta caerse abajo Perfecto Ahí estamos ¡Eh! ¡Arriba! No sé si lo habéis oído Pero dice que me he tratado de teletransportador por wifi ¿Eh? Por wifi Por wifi Vale Vale, ¿Dónde está la otra? Ahí Vale, pues vamos a viajar desde alguno de estos Bueno, eso que la potencia de la mochila ha aumentado Lo vas a decir tú ¡No vamos, eh! No ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lía mucho! ¡Lía mucho! Que verticalmente esté cambiado pero horizontalmente no ¡Engancha! ¡Perfecto! ¡Ahí, ahí, ahí! Penetra bien ¿Has visto esa cascada? Impresionante, ¿no? Si ya... ¡Uy! Ahí está de aquí ¡Jejeje! ¡Vaya miedo a joder! ¡No! ¡No quiero caer! ¡No quiero caer! ¡Tengo miedo a la gravedad! Porque hay piedras que se la pueden saltar y yo no Es una ley, no una regla La ley no tiene excepciones La regla sí Bueno, a ver, depende La ley es físicas A ver, como tal Ley no debería tener excepciones y reglas sí Pero claro, luego está la ley Ley de ley tiene sus excepciones Y sus rollo, pero vas a ver Están extentos de la ley Que no debería haber ninguno, pero yo qué sé Para él es igual para todos Independientemente de tu posición económica Que sí, que me callo ya, hombre ¡Ay! Me ha dado un susto el zanahorio Esto no tiene nada, ¿verdad? Que bueno Vale, pues hay que ir para ahí O sea, para ahí Es decir, ahí... ¡Pero tío! ¿Qué le pasa a las zanahorias? Que te expulsan Que te quieren echar fuera del planeta Las zanahorias Es su hogar Perfecto No solo tengo que preocuparme Por mi propia seguridad y bienestar Sino que las zanahorias Intentan atacarme Me he ganado su enemistad Por venir a su planeta A... Mira cómo saltan las hojas, ¿no? Por venir a su planeta A usurparlo Hay todo un reino de zanahorias Una jerarquía zanahorias Para... Acabar conmigo Estoy haciendo esto No para agarrarme de arriba Sino porque con esta de aquí Pretendo agarrarme... ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Que sé que no hay nada Pero bueno A ver, nada Ahí está el cristal Eso es lo que pretendía, vaya O sea que... Tampoco es que... ¡Joder! Una mierda de jetpack, ¿eh? Con perdón ¡Ay! 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 Tú eres... Las calabazas ya es aparte Es... La... Calabazas y zanahorias Tienen peleas Épicas guerreras Épicas guerras Que duran billones de años Se van plantando Unas a otras generaciones ¿Sabes? Es como Star Wars Star Wars en teoría Como está tan lejos y tal Tendría que ser... A ver, ¿tacaras o no? Tendría que ser que... Que... Ahora no voy a conseguir nada Hasta que consiga 60% Tendría que ser Star Wars Que... 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 Pasan generaciones de años ¡Madre mía! Pasan años y años Nace gente Y muere gente Hasta que llega A combatir Me veo que va a estar Esto de lleno De... Mira, para empezar Ahí tiene que haber una Seguro ¡Ay! Había una hoja Podría... Para pulsarme con las hojas Vale Ahí hay una Vamos a conseguir El siguiente punto de guardado Ahí arriba Y lo dejamos ya Bueno, no sé cuánto... Ahora está lloviendo Ahora no sé cuánto... A cuántos directos Me va a dar Ni cuánto llevamos Pero no voy a... Jugar mucho más Lo he hecho bastante bien De momento ¡Ay, vale! ¿Estamos hasta ahí? No, es que si llego hasta ahí No voy a poder guardar Lo que quiero es guardar Llegar a un punto de... A un punto de anclaje Y dejarlo ahí Tiene que haber uno Justo aquí arriba Seguro Sin cristales Mira, porque hay... ¡Madre mía! Porque no habrá cristales Aquí enganchados Y me va a doler Tener que pasar de ellos Pero voy a pasar de ellos ¡Eh! Espera ¿Aquí hay uno? No ¡Hay un dodazo! ¿Qué pasa? El último de tu especie Con el que me crucé No acabó muy bien Ahora probablemente este Sea puré en el suelo Como creo que el dodo no morirá Te imaginas ir tirando todos los dodos Y luego bajas abajo Al final del juego Y te lo ves ahí Todos los dodos tirados Han hecho una nueva jerarquía Esta es así La cosa va así Zanahorias, dodos y calabazas Madre mía Es que esa es Esta es muy jugosa Oh shit ¿Escuchas algo? ¿Es un torazo? No me va a atacar ¿Verdad? Es un toro Y tiene una argolla ¿Alguien le ha puesto una argolla a esta cosa? Hay civilización de algún modo Ay dios Me va a pegar ¿Verdad? ¿Alguien le ha puesto una argolla a esta cosa? Oh shit Da igual, lo he cogido Madre mía Las zanahorias, tío Las zanahorias Las zanahorias le han puesto una argolla Ah, pues mierda Por la tontería Vale Bueno, lo vamos a dejar aquí abajo Y ya subiré en el siguiente episodio Subiremos Descubriremos más sobre la jerarquía de la zanahoria Las zanahorias Dominaron al toro, tío Le pusieron una argolla Si tiene una argolla en la nariz Es que alguien se la ha puesto A mí no me fastidies Las argollas no aparecen solas No sé, tío Me parece muy horrible Muy tenebroso Y me asusta Sin que nada Aquí termina el directo Espero que os haya gustado Si queréis más Me da igual Porque lo voy a seguir haciendo O sea que no hagáis nada No hace falta que hagáis nada Sin que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Grow Home Bueno, vamos a terminar Como igual estoy aquí Vamos a terminar todos los episodios cayendo Para oír el muy bien Val Lo estás haciendo muy bien Adiós Bueno, y que leches Ya que estamos Podemos coger ese cristal de ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Tato pensado! ¡Ja, ja! ¡Otro cristal! Vale, hasta luego Uy, mostruoso La estás liando parda Me dice la madre ¡Madre mía! Nos dejamos ¡Adiós!